¿Por qué me toca estar hoy sentado acá? Es duro, Luis. Bueno, contame. Claro, hay que aclararlo, no hay ningún ensañamiento con Elegante, porque lo meten en todos los líos, ¿no? A Elegante. El tema es que en el medio, en este revoleo de autos, eran como unos 10 autos que les da este empresario al marido de Rocío Quiroz para vender, siempre según el relato de él, ¿no? Para darle una mano igual. Para darle una mano después de, bueno, semejante tragedia. Claro, vende, tenía 10 autos, le tiene que dar 100 mil dólares, va y le da 20 mil, ¿no? Estoy poniendo números, no son los exactos, pero para que se den una idea. Ilustrate algo. Claro, le dice, no, me debes, no me estás dando todo, así que devolveme alguno de los autos. Le devuelve un Mercedes-Benz, valuado más o menos en 45 mil dólares. Le devuelve el auto, hasta ahí todo bien, pero en un buen momento, eso es lo que a mí me llama la atención, les juro, no es que no tenga clara la historia, sino que está relatado así, lo que este empresario relata es que tanto Echepar, el marido de Rocío Quirós, como creo que es su hermano, lo empiezan a llamar en tono amenazante, diciéndole, no sé bajo qué pretexto, que les tenía que devolver el auto porque ahora el que le debía era él a ellos. Pero perdón, hay un capítulo que no me cierta. Cuando te dan autos para vender, vos podés ser un intermediario, ahora para la transferencia final, vos obviamente necesitás que esa persona, el 08, que te dé el aval, que te dé la firma y que participe de esa venta. ¿Este empresario dónde estaba? Esas preguntas las va a tener que contestar la justicia en concepto de qué le dio el auto, Es decir, el vendedor igual ningún auto se lo pone a su nombre. A ver, Cazorla sabe. Cazorla levanta el dedo y quiere entrar. Sí, y además cuando se habla de elegante, porque en este último pasaje de la información también se lo mencionó, tenemos que hablar de Alejandro Chipola, que casualmente es el abogado, el representante legal de la defensa del marido de Rocío Quirós, que es el señor Echepar. ¿Quién? Me acaba de dejar un mensaje y dice que es exactamente al revés. Claro, bueno, ahí está la confusión. Uno dice blanco y el otro negro. Te cuentan dos historias distintas. Dicen que el tema con el Mercedes estaba solucionado, que a propósito de un nuevo negocio habría aparecido el Mercedes en cuestión para compensar una deuda anterior. Porque habría habido, en función de lo que me está diciendo el colega y de lo que estás informando vos, varias operaciones de ida y vuelta. No sería esta última. Pero como la mejor defensa es un buen ataque, se habría anticipado esta persona, apellido Sánchez Ibarra, y habría denunciado primero. Bueno, denunció por extorsión, porque dice que lo llamaron en tono amenazante, exigiéndole que les devuelva el auto. No que les devuelva el auto, sino que le firme el 08. Bueno, que le firme el 08, auto que originalmente, bueno, según relata el empresario, era de él y que él, por ayudarlo, bueno, se lo da diciendo, si lo vendés vos, te quedás con una comisión por el dinero, ¿no? Bueno, finalmente entregó el auto. Ahí otra cosa rara, ¿no? Porque si él dice, es estafa y extorsión, ¿para qué le devuelve el auto? Bueno, les da el auto, dice él amenazado, les devuelve el Mercedes Benz, y a partir de ahí, esta denuncia, que bueno, tiene final abierto, porque como bien dice... Ya, entra a participar abogados, por lo que veía. Claro, del lado de Rocío Quiró dice, no, este hombre es el que nos estafó. Digamos, uno trata... Hay versiones encontradas. A ver, ¿lo tenemos Eduardo Echepare o tenemos que conectarlo? ¿Está enganchado? Echepare, buenas tardes. Desde él a la tarde, aquí estamos todos los muchachos, con un tema que te involucra en una historia con denuncia de estafa y que nos gustaría escuchar tu versión o por lo pronto tu mirada en esta historia, ¿no? ¿Cómo está Luis? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo está la gente ahí? Todo bien. Bueno, quiero escuchar a ver qué fue lo que pasó realmente con, digamos, la devolución de una deuda que ustedes habrían tenido, ¿no? Con un empresario que hoy está en la vereda de enfrente. No es empresario. Ni él ni yo somos empresarios. Yo soy un emprendedor, él es un abogado que se dedica a estafar gente. Esa es la realidad. ¡Oh! 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 Con todo. A ver. Planchazo al pecho. Sánchez Ibarra es abogado y se dedica a eso... A estafar gente. A eso es lo que se dedica. Pero, perdón, ¿no es el hombre que te ayudó, que reconstruyó la casa, que puso la plata para reconstruir la casa? Bueno, que derrumbó el temporal. Yo ahí te estaba escuchando. Esa es la misma persona. Yo te explico. ¿Querés escuchar mi versión? Comprueba. Por supuesto. La prueba la tiene la producción de ustedes. Ya le pasé todo. Boleto de compra y venta que él me vendió el auto. El permiso que me autorizó para que lo circule. Si es una estafa, ¿para qué me autoriza para circularlo? Hace seis meses atrás, en el estudio de Herrera, que es su propio abogado, me entregó la segunda llave. Si es una estafa, ¿para qué me entrega la segunda llave? Pero, Eduardo, para que se entienda bien, porque la verdad que la gente se debe perder con tanta llave, boleto, es medio un lío. Este hombre los ayuda a ustedes. Pone, no sé si era un millón de pesos, bueno, lo necesario para arreglar la casa. Un millón de pesos en materiales. Un millón de pesos en materiales. Bien, hasta ahí, perfecto. Era un hombre anónimo que incluso no quería ser conocido, Moria Casal da el nombre, según dice él, bueno, en contra de su voluntad. Sí, primero que Moria Casal no tiene nada que ver. Él dijo por todos lados que la conocía Moria y Moria no lo conoce en persona, no sabe ni quién es. Bien, pero bueno, hasta ahí, era un hombre que, por lo menos para los medios, era un tipo que hacía una obra de bien y que decidió ayudarlos. Ahora, ¿en qué momento ustedes deciden emprender un negocio con él y bajo qué marco? Rocío Quiroz lo llama a él. Para decirle que el marido no tiene trabajo y que él necesita algo para hacer. Bueno, eso lo comentó el empresario, ahora hay que ver la historia de Eduardo, ¿no? Bueno, esa es la versión que vos tenés. Yo te entiendo, la versión que vos tenés. Dejame contarte la mía porque si no, no... Cuando Rocío está muy en pandemia, cuando dona el millón de pesos en materiales, le digo a Rocío, Rocío, vos mínimo lo que tenés que hacer es agradecerle en persona a este doctor. Se comunicó, le mandó un mensaje, nunca lo llamó, le mandó un mensaje de texto, que de lo cual está la captura de mensaje, lo citó un día a las 5 de la tarde, yo le acompaño a Rocío, un estudio hermoso, en pleno tribunales, divino, él un macanudazo, re bien hablado, le agradecimos, él me pregunta en un momento en la reunión a qué me dedico yo, yo le digo, me dedico a la compra y venta de auto, mirá, como típico abogado, siempre los abogados toman auto de parte de pago. Tengo abajo de mi estudio, tiene una cochera y había, había un montón de autos, no sé si eran de él, de lo cual él me fue dando autos que son los mismos autos que dice ahí en la denuncia, que es cierto eso. ¿Cuántos autos le dio? 6 autos, ponele, 5 o 6 autos, los mismos que dicen ahí en la denuncia. Eduardo, ¿vos creés que el hecho de ayudarte y llamar en vivo, escribirle en vivo a la producción de Showmatch a través de Moria diciendo, yo los voy a ayudar, fue un anzuelo para atraparte y después cuando te conoció en persona dijo, este me puede servir para mi negocio fuera de la ley? Que no tenga duda, que no tenga duda, que no tenga duda, porque esto empezó hace 2 años, esto empezó hace 2 años, después, después cuando él me dio los autos, escuchame, una persona normal, vos no me vas a firmar un 08 de un auto si no te dan la plata antes, hermano, y más si sos abogado. ¿Te dio todos los autos juntos o te iba dando de a uno, vos los vendías? ¿Cómo era la mecánica? Aparte que no diría los autos, ahí dicen en la denuncia son autos de un millón de pesos, FIA, Palio, autos, que de lo que sea, que de lo que sea, el muchacho dijo 100 mil dólares en auto, serían autos, ahí están los papeles, en la denuncia declaró los autos. Eduardo, ¿había un Mercedes Benz o no? No, perdóname, había dos Mercedes Benz, un Mercedes Benz 190 del año 84, del año 84, que vale, ¿cuánto puede valer un millón de pesos, ponele? Como antigüedad, porque después no vale nada. Que de lo cual, a la producción, a la producción yo le pasé el papel de Herrera, del abogado de él, entregándoselo en mano, en la fecha del 22 de octubre de hace cuatro meses atrás. No sé de qué está hablando este muchacho, que de lo cual yo se lo pasé a Ana, a la mujer de la producción. Eduardo, perdón, lo que no se termina de entender, ¿cuál fue el conflicto? ¿Dónde se dispara el conflicto entre ustedes? Yo estoy en el conflicto, escuchá, cuando yo lo conozco a él, él me empieza a dar auto, nos manejábamos re bien, sin ningún tipo de problema. Él re bien me cumplía a mí y yo le cumplía a él. Que de lo pronto, las ventas que yo hacía, le pagaban a él, hermano, en el estudio de él, que de lo cual yo tengo las pruebas y se la pasé a la producción, los audios, los chats, todo entregándole el dinero. Y firmaban el 08, todo perfecto. Enfrente del estudio de él hay una escribanía que de lo cual ahí me firmaban los 08, que de lo cual, más allá de mi palabra, yo no necesito que me crean de lo que yo digo, yo presento las pruebas que de lo cual lo tienen todos ustedes. Eduardo, ¿cómo está tu situación ahora? Digo, ¿en qué te perjudica ahora vos? Él nada, a mí él nada, él nada, porque él rompió un acuerdo que tiene conmigo. A él le pasé el boleto y compré venta que tenía 60 días para firmarme un 08. El auto que me vendió, ¿por qué me lo vendió? Porque yo le doy 45 mil dólares, ponelo ahí en pantalla para que lo vean la gente. Yo le pagué el auto, el Mercedes, C345 mil dólares. Como estaba prendado por el banco Itaú, él vendió algo que no estaba a nombre de él. Cuando yo me entero que estaba prendado... Perdón, eso es un delito. Eso es un delito porque él está acostumbrado a ser delito. Es un tipo específico de estafa. Él está acostumbrado a ser delito. ¿Por qué? Porque después de eso, cuando yo le pido el 08, me metió a meter en el medio a la mujer que tiene cáncer. Ya me lukeaba con la mujer que tenía cáncer. Después veo en las redes sociales que tuvo problemas con la FI, denunciado por un avión que vendió. Entonces yo ahí me frené. Pero al frenarme, él aprovechó y mentó todo esto, la hizo bien a la denuncia para salir ganando él. Pero no es así, porque legalmente... Tengo dos abogados. Primero que está ahí y un muchacho decía que qué que asombría que el mismo abogado era elegante. Ale Cipola, que asumió como abogado mío hace una semana y a su vez lo tengo al estudio burlando a Juan Tiveiro, que él desde el primer momento agarró la causa.